Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista, Área de la Bahía. Nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista, Área de la Bahía. A ver, esta persona aparentemente fue arrestada por cambiar etiquetas, artículos en una tienda. A ver, abogado. Hace un mes fui arrestada por cambiar las etiquetas a unas prendas de ropa. El problema es que en el 2005 y en el 2014 me arrestaron por tomar artículos de la tienda sin pagar. Ok, so, con respeto al caso del 2005, ese caso normalmente no le afectaría. Ese caso normalmente no le afectaría. Pero el problema es que la segunda ofensa que usted supuestamente cometió pasó en el 2014, solo nueve años después de la primera ofensa. Eso quiere decir que la ofensa del 2005 va a ser clasificada como un antecedente para el caso del año 2014. Y en el año 2014, si una persona ya tenía un antecedente por cometer un tipo de hurto en una tienda, la segunda ofensa dentro de 10 años era considerada automáticamente un delito grave. So, el caso del 2014 va a ser clasificado como un delito grave. Ahora, en el año 2014, las leyes cambiaron aquí en el estado de California, donde ya si una persona tiene un antecedente de cometer un hurto, hoy en día la nueva ofensa ya no es automáticamente considerada un delito grave como era antes. Pero el caso del 2014 va a ser clasificado como un delito grave. Y ahora este caso que ahora es delito grave va a ser un antecedente para usted ahora porque tiene menos de 10 años. Estamos en el año 2020. Y si la segunda ofensa que es delito grave pasó en el 2014, eso le va a afectar en su caso. Porque si el caso se lleva a un juicio por jurado y traen a 12 personas de la comunidad que escuchen su versión de la historia, la fiscalía va a poder usar el caso del año 2014 como delito grave y le va a poder enseñar al jurado de que usted es una persona que tiene una propensidad para cometer hurtos y robos y la probabilidad es mucho más alta de que la condenen de la ofensa. Eso me dice a mí que la mejor opción para usted es que su abogado suspenda los procedimientos penales y que se lleguen a un tipo de arreglo, un trato con la fiscalía para que no le den una pena tan seria. Porque si es delito menor de hurto, eso conlleva una pena potencial de hasta 6 meses en la cárcel del condado y el antecedente de delito mayor no va a ayudar su caso. Lo ideal es que se llegue a un tipo de arreglo, un trato con la fiscalía. Posiblemente usted tiene que entrar a un programa para que le ayuden mentalmente. Porque hay gente que sí tiene una propensidad de cometer hurtos y no se pueden detener. No se pueden detener. No se pueden contener. Y esas personas definitivamente necesitan ayuda psicológica. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación en la corte, llame ahora para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. El próximo video que vamos a hacer tiene que ver con alguien que estaba en posesión de pornografía en una escuela. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!